¡Hola! 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 Estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal. Estamos con un nuevo vídeo de gameplay, más impresiones de un nuevo juego que estoy probando estos días, que es el Noel de Mortal Fate. Vamos a ver qué tal es el juego. Es un juego que diría que está desarrollado en RPG Maker, ¿vale? Porque se nota el tema del sonido de los menús y tal. Se nota que es un juego de RPG Maker que está disponible para la Nintendo Switch en la eShop y no sé si en otras plataformas, digamos como PlayStation 5, PlayStation 4, etcétera, etcétera. Creo que sí. Vamos a probar este Noel de Mortal Fate. Ya sabéis que vamos a hacer una partida de 4 horas 20 minutos aproximadamente y veremos a ver qué nos espera. Es un juego que está completamente en inglés. Es la putada en este caso porque la trama, la premisa, es bastante original porque no somos ni un guerrero ni nada, sino que somos una pianista, una chica pianista, ¿vale? Y ya lo veréis. Veréis a qué me refiero. Pero bueno, el juego está bastante bien. Es bastante bonito de ver y veréis que pues está bastante currado. Para ser un juego así en plan indie, pues bastante currado. Voy a dejar un poco la intro porque es en plan anime que siempre molan. Para ser un juego de este estilo está muy currado. Hay un poco de presupuesto ahí detrás para hacer un RPG Maker, ¿vale? Sobre todo el diseño del personaje. Sobre todo el diseño del personaje. Yo creo que le puede gustar bastante a la gente a la que le mole el anime. Ya lo veréis. Está, 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 está curioso. Me recuerda bastante el diseño de Dragon Romba. Me recuerda bastante el diseño de Dragon Romba. Me recuerda bastante el diseño de Dragon Romba. Más allá de después, me gusta el diseño de Dragon Romba. Me recuerda tan bien y mojante el diseño de Dragon Romba. Me recuerda más, ya lo que hace que me hiciera. Como veis, la intro mola, está guapa, ¿eh? 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 En que va a andar el Seahkan, está guapa, no hay nada que ver conmola. Bueno gente, aquí tenemos el noel de mortal fate, vamos a probar que tal No he jugado mucho, no lo he podido probar mucho, he jugado media horita o una cosa así Y bueno, veis que tiene bastantes capítulos, o sea que tenemos bastantes cositas Vamos a ver la pantalla, tenemos que continuar, quería hacer un poco el inicio del juego, pero no ha podido ser Si vamos a las opciones no hay selector de idioma, esto es una putada, está en inglés completamente Vale, vamos a hacer un nuevo juego y ya está, vale, así veréis un poco el inicio del juego y de esta manera podemos dar unas pequeñas valoraciones al final del mismo Yo he jugado, ya os digo, 40 minutitos más o menos del juego, no he podido jugar más Y tampoco os puedo comentar mucho de la trama, o sea, más o menos os estoy discutiendo como vosotros, vale Y ahora es tiempo de anunciar el vencedor de la competición de piano de La Plus Esta es la protagonista Noel Como ya sabéis, el vencedor de esta competición dará un concierto en la ceremonia del memorial Creemos, creemos, creemos que el piano, la música pura del piano repele a cualquier maldad Y que nos protege, bueno, desde hace años y tal, una cosa así Ya basta de formalidades, vamos a espabilarte y el vencedor No tienes que ser tan impaciente Estoy segura que serás tú la que ganas, Noel Jillian, tú eres muy... ¿Cómo podemos decir esto? Tengo envidia de ti Me parece que es... Bueno, es igual, me lo paso Me lo paso porque si me pongo ahora ahí, pues es mejor su tiempo Promesa de pianista de prestigio, Noel Serketi Tocar el piano en la ceremonia del memorial Es el sueño de cada joven Que vive en La Plus Y no es menos que los padres Teniendo independientes, bienestar profesionales Noel Serketi Tendría que ser la que toque en el ceremonial Es mi destino Es mi trabajo No tengo que preocuparme Y el vencedor de este año de la competición Y nuestro honorable pianista es Mi actuación Y mi actuación Está en otro nivel De los otros competidores No tengo Casi rozando la perfección Más o menos Lo único que tengo que pensar ahora Es Con la entrevista De mi victoria Que diré en la entrevista de mi victoria So Este año Bueno Miss Gillian Lindner Felicidades ¿Cómo? ¿De verdad? Debe haber algún Algún tipo de error Estos son los pensamientos de Noel Todo esto que hemos visto en el medio ¿Dónde has venido? Vale Pues este es un juego que está hecho Con RPG Maker seguro Porque si escucháis los sonidos Sobre todo cuando guardamos partida En este juego la partida de 32 minutos Si escucháis Este es característico del RPG Maker O sea Sobre todo el hecho del RPG Maker Que no quiere decir que sea malo O sea El show ghost Que tú ves esto Y para ser de hecho El RPG Maker está muy currado Muy currado Sabéis las de horas Que tiene que hacer esto Por ejemplo Solamente esto de aquí Yo por ejemplo Hice un juego En RPG Maker Tengo un inicio de juego Y que puedes jugar como una horita Más o menos Con lo que tengo hecho Yendo muy 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 rápido Tengo unos 20 minutos de juego Yendo muy rápido ¿Vale? No yendo directo a Yendo directo Digamos Yendo directo a lo que se tiene que hacer Hasta lo que tengo hecho Son unos 20 minutos Y llevaba De Digamos Programación De aquella manera Porque no picas código Ni nada prácticamente Llevaba 40 horas ¿Vale? Prácticamente O sea Que imaginaros Es el piano de la competición Es una Es un poco viejo Pero mucho más caro De los que tenemos en casa De los que tengo en casa Vale Pues ya veis que el juego Pues es bonito de ver Los sprites Los han hecho ellos O sea Aquí hay un trabajo detrás ¿Vale? Hay un trabajo detrás De diseño y tal Incluso los menús También los han hecho ellos Toda la que es la parte de skin Lo que es la piel del juego Lo han hecho ellos ¿Vale? Pero el alcalde Barrows Él solo tiene 30 Pero es realmente un genio Vale Vamos pasando esto Ahora actualmente Está ocurriendo Una Una campaña de exterminación De demonios Si Si tú Consiguieras Aprender Cómo invocar A un demonio Olvídate Por favor No te involucres En ello Vale Te puede destruir De destruir tu vida De destruir tu vida Vale Y eso La ganadora Es Jillian No esperaba que ganase Pienso que noel Ha hecho una mejor actuación Me hizo una llamada Tenemos que ir a por este Vale Ahora sí Evento Vamos a hablar con ellos No Yo no Jillian Tú eres de Barrio Bajo Si no lo recuerdo mal Vale Viste El diseño de personajes Está bastante bien Está bastante currado O sea Es un juego que En perspectiva de diseño De personajes La dirección artística Está bastante bien Recuerda mucho El diseño de personajes De Por ejemplo De la gran ropa Si Me parece que tiene Personajes bastante parecidos Felicidades Jillian Ha sido Una actuación Maravillosa Gracias Gracias Voy a llamar a mi madre He llamado a mi madre Ella me ha dicho Que va a hacer un pastel Para acelerarlo Vale Diligente Cinderella Jillian Lindner Pero Yo No estoy seguro Si me lo merezco Todo el mundo Ha tocado realmente bien Y Yo creo Que tú Has sido mejor Noel Algo así Por eso En las clases de piano Tú Estabas a otro nivel Despido a los otros Y tus padres Son pianistas profesionales Siempre he querido Ser como tú Yo soy la Más pobre estudiante De la clase Soy la más pobre De los estudiantes De la clase Estoy seguro Estoy seguro Que he vencido Más o menos Lo saco Como un contexto No es traducción literal Estoy seguro Que todo esto Lo he conseguido A causa De todos los días Que he practicado contigo Como Te estás volviendo De la niña Serketi Que ha desgraciado A su familia Ha deshonrado A su familia Desgraciado Deshonrado A su familia Uy, uy Perdóname Bum Vale Tendremos a hacer Hasta momento Que se revela Más o menos La trama Bueno Más o menos No se revela Porque es un juego Terreflex Y esto es Muy largo En esas clases De piano Jillian Era la única Persona A la que Podía llamar Amiga Se han girado Nuestras posiciones Me veis que el juego Está muy currado Realmente Está currado Para ser RPG Maker Reconozco Estoy celosa Parece que una niña Necesito ayuda Conmigo misma He fallado Para completar Esta tarea Y he trabajado Por ello ¿Cómo puedo llamarme a mí misma Serketi? Serketi Señorita ¿Tú eres Alcalde Barrows? Alcalde Barrows Siento molestarte He visto como te ibas The fall Y estaba un poco Concernado Labblus Mayor Alcalde de Labblus Russell Barrows Señorita Señor Serketi Yo no soy un pianista Pero puedo entender Cómo te sientes ahora Como un deseo de la familia Y tu rivalidad Con Tu amiga Tienes un Shoulders Esto ya no lo sé Ahora tendría que buscarlo Son de problemas Esta es muy Enfadada Por el perdido Por supuesto Yo no esperaba Perder contra ella Yo esperaba Ser la vencedora De Ser escogida La vencedora Más o menos ¿Eres cercana A Julian? Sí Algunas veces Fue la primera Que conocí Con las clases De piano Más o menos Ya veo Una rival Y una mejor amiga Entonces Así entiendo Que sea La frustración Aún mayor Pero Pero creo que Tu actuación Era mejor De Que la de Gillian Si no has podido Conseguir este año Si no has podido Conseguir este año ¿Qué te parece ¿Qué te parece si No lo pregunta Pero afirma Podrías Intentarlo el año que viene Esto no significa nada para mí Lo único que buscaba Lo único que buscaba O buscaba Era ser mejor Que ninguno Incluido a Gillian Yo soy la segunda En la segunda posición Eso no tiene importancia No soy la mejor Es un poco creída También A lo mejor A lo mejor No hay manera Que Ya veo Creo que me voy a ir Si realmente No puedes dejarlo ¿Cómo? Si realmente Quieres Desde el fondo De tu corazón Ser el mejor Pianista Este año Si realmente Le deseas Sobrepasar a Gillian Ven esta noche Esta noche A las 2 de la mañana Ven a El edificio Abandonado Cerca del Puerto Sola Menuda Menuda mirada Cuidado ¿De qué demonio Estás hablando? Mira Este año Ha habido una interferencia En la competición El alcalde Puede cambiar La decisión final Bueno No te cuento más Si consideras Esta noche Esta noche Puede cambiar Tu vida Radicalmente Mi vida Mira Mira Viendo que El alcalde Esconde algo La mirada Que ha hecho Cuando estaba Noel Y tal Vamos a intentar Hacer justo Hasta el momento Que pasa algo Vale De momento Está todo Muy tranquilo El alcalde Puede cambiar La decisión ¿Y cómo Puedes saber Que va a cambiar Mi vida? Solamente Lo puedo saber Si voy A la decisión Abandonado En la oscuridad De la noche Entonces Quizá Quizá ¿Cómo se supone Que en serio Le ha vencido? Vale Y ahora estamos En nuestra casa Ya es la hora Misión abierta Vale Vale Perfecto Vale Como todo buen RPG Lo bueno que tiene Es que tiene marcas Y no te puedes perder Al principio Sobre todo Al inicio Vale Vale Es oscuro Pero no puedo Encercer las luces Si no Mis sirvientes Se lo dirán A mis padres Vale Tengo que buscar Una linterna Aquí Eso es para Una linterna Vale Completamos misiones Nos dan puntitos Eso está guay Que siempre Que siempre Te permiten ir Estar muy tranquilo Vale Aquí no podemos ir Que es la casa Es la habitación De nuestros padres Esa que es nuestra habitación Tiene un toco siniestro Realmente Lo jugo También Yo pensaba Que se me caería La La primera vez Que lo jugué Pensaba que se me caería La La lámpara Esta Eso me ha asustado Vale Vale Aquí tenemos un pequeño Puzzle Reset Vale A veces hay algún Quiero de la cámara Que es un poco Ah Puede oír Que cuesta oír un poquito Vale 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 Vectro Vale Perfecto Es que el sonido Es que es característico De el RPG Que de guardado Pero es que el juego Está bien Realmente es bonito De ver Es un juego Que para ser de esta manera Está currado Tenemos Tú eres La señorita Noel Sabía que vendrías ¿Y tú eres? No tienes que preocuparte Yo soy la secretaria Del alcalde Barrows Mi nombre es Zibilia Baker El alcalde Ha tenido Un asunto importante Que atender Y me ha encomendado A mí Que te vea Que te vea Secretaria de caras de póker Zibilia Baker Ya veo Bueno ¿Qué tienes que decirme? Señorita Noel Señorita Noel Te voy a contar Algo Que tiene que estar En el máximo Soluto secreto Entre el alcalde Y nosotros Puedes Llamarle Un secreto Vale Un besunto secreto Nuestra ciudad La plus No es una metrópolis Está plagada Está controlada Por la mafia Desde hace unos años Vale ¿Por qué me estás contando esto? Recientemente Una Compañía de transportes Ha comprado Un edificio En la plus Esta compañera Se 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 llama Estela Stage Vale Señorita Noel Tú has perdido Esta competición De piano Temprano Antes Eso no hubiera ocurrido Si no hubiera sido Por la influencia De la Estela Stage ¿Cómo? La competición De piano Es una nueva tradición En esta ciudad Y este año Estaba Patrocinada Por la Estela Stage Gracias a una generosa Cantidad De dinero Ya lo entiendo Eso no suena Demasiado bien Si no lo es Están Hace como simple Señorita Noel Vale Está diciendo Que ya que era Patrocino principal Del evento ¿Qué pasaría Si patrocinar Digamos Si tuviera un Candidato preferido No hubiera Digamos No hubiera sido Seleccionada automáticamente Para vencer ¿Cómo? Considerando La calidad De tu actuación Y el resultado De los jueces Todo parece Que está conectado ¿No me estás diciendo Que Jillian Ha hecho trampas? No Él no lo ha hecho No Jillian No puede ser cierto Vale Está insinuando Que ha ganado Jillian Gracias a la influencia De Estela Stage ¿Vale? Que eran los patrocineros principales Escogieron a Jillian Como Como Su Como La pianista Que tenía que actuar Patrocinada por ellos Y lo han Ganado Lo han hecho ganar Gracias a ellos ¿Vale? Básicamente Es todo lo que ha comentado Aquí Vale Le está pidiendo Que tiene un botón Está diciendo Que tiene un botón Y si pulsas Ese botón Digamos Matará Al presidente De Estela Stage De inmediato Y se acabaría El asunto Un botón Mágico No estás No estás Refiniendo Yo puedo Puedo hablar Con los Con los Demonios Sé como Invocar Uno Particularmente Poderoso Vale Con este ritual Podemos garantizar Con cualquier deseo Que lo tenga Si tú deseas Entrar en contacto Con este demonio Y hacer pagar A Estela Stage A todos Sus crímenes Pero pagárselo Toda A Estela Stage Espera un momento Pactar con demonios Es un crimen Si tú estás Estás en lo correcto Este acto Está Penalizado En Incontables Países Pero es la única manera De hacer realidad Tu sueño 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 Noel 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 No estás Por esta Y tal Por favor Olvídate de todo De Jillian Por ahora Esto Pero esto Vale Yo Por favor Toma tu decisión ¿Estoy segura? Vale Le está pidiendo Que mate Al presidente De Estela Stage Con el Pacto con el demonio ¿Vale? Puedes aceptar esto Y juegan con el Sentimiento De De Noel De Noel Poder vencer Este año En el Concurso de piano Tú eres el mejor Vale Está jugando con ella Vale Ahora van a hacer La invocación Del demonio Vale Está hecho Está hecho bien El círculo mágico Parece que Esto está en orden Tienes que estar En el centro De sangre Vale 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 Nos vamos a hacer Un pequeño corte De sangre Para tener sangre Vamos a matar Con el demonio Que es ese ser Que veíamos En la intro Demonio Caron A tu servicio ¿Cómo? Así Es que Es un Demonio Real Caron Vaya Mi contratista Es Realmente Joven Dime Dime Niña Dime Chica ¿Cuál es tu deseo? Oh Bien Me has invocado Porque Tú tenías un deseo Por favor Por favor Dime Dime Vale Estela La compañía de transportes Estela Stage Su presidente Por favor Por favor Por favor mata al presidente Ya veo Crimen Entonces Asesinato Entonces Entonces Contéstame ¿Por qué quieres matar al presidente de Estela Stage? ¿Cómo? ¿Cómo? Te espero una respuesta Bien ¿Qué patética razón Es para el tema Del concurso de piano ¿Es realmente esto? Sí Estás bromeando Eso no es una excusa Esto nunca ha sido una razón Para un asesinato Entonces Dame una cosa Con la que ganar Dime A la verdad ¿Cuál es La realidad De tus deseos? Para tener Para hacer esto Contrarte contigo Que estoy ¿Es realmente Un demonio así? Si esta es tu Auténtica razón Patética razón Entonces vete Entonces no tenemos Ninguna cosa Que Negociar Volta atrás Bien Yo ¿Sí? Solo Quería ser La pianista Escogida ¿Ok? ¿Ok? Je Je Preguntando A un demonio Para matar A alguien ¿Para ser Escogida Una pianista? ¿Qué clase De demonio ¿Qué clase De deseos De esta niña? ¿Estás loca? ¿Estás Pasada de desesperación A tu edad? Vale Lo acepto De desmen Sí Muy bien Vale En teoría Está muerto Está hecho Él está muerto ¿Cómo? ¿Ya está? Lo podrás ver mañana Ver las noticias Si no me crees Mis Simila Lo he hecho Maravilloso Señora Santa Noel Lo confirmaremos Mañana La muerte ¿Puedo ser La espía En esta escogida? Ey Toma ¿Cómo? Ah No olvides El precio Vale O sea A cambio De hacer Este Este crimen Yo te tomo Las piernas Y los brazos Como Como Transacción Vale Vale Y aquí se queda la cosa Gente Lo vas a dejar aquí ¿Vale? Ya veis que Como está la cosa O sea Realmente está Interesante el juego Ya veis que El juego Artísticamente es bonito Y Digamos De momento Funciona bastante bien La trama Y es curiosa ¿Vale? Porque No deja de ser un RPG Pero está ambientado Diferente del típico Caballero Y tal Sino que Digamos Está como más ligado A Una cosa normal ¿No? Digamos Que podría ser Más o menos Entre comillas Normal Pero que es muy parecida Al tipo manga Que podéis ver De De competiciones Y tal O sea que Realmente está Bastante bien Y No sé Jugablemente está muy bien Artísticamente Está guay Bueno Jugablemente Tampoco hemos dicho mucho Pero bueno Para ser un juego indie De estas características Está bastante bien Artísticamente mola Está muy currado La lástima es que no está en español Pero bueno Eso A la gente Hay gente que le puede molestar A la gente que no A mí me cuesta un poquito Traducirlo para mí no Porque voy a entender De las cosas Los voy pillando Pero cuando es el momento De traducir Así por un vídeo de YouTube Pues me cuesta un poco más Porque no quiero cagarla Y quiero hacerlo bien Yo lo entiendo de esa manera Y con el contexto general Pues voy sacando las cosas ¿Vale? Pero hacer la traducción Al momento Pues me cuesta un poco No seamos tontos O sea, me cuesta un poquito Yo espero que os haya gustado Mucho este vídeo Gente Lo vamos a dejar aquí Por hoy Y nada Gente Ya habéis visto Este Noel Déjame quitar el de esto Noel de Mortal Fate ¿Vale? Y espero que os haya gustado Mucho este vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Si no tenéis Dislike Suscribiros al canal Y dadle a la campanita Para que YouTube Se viese cuando Véis subiendo vídeos Igual que dudo Cualquier comentario Lo dejáis en los comentarios De los vídeos Y intentaré responder Lo más rápido posible Y nada gente Espero que os haya gustado Este Noel De Mortal Fate Es un gameplay Más impresiones Yo nunca os voy a decir Que os compréis en un juego Esto cada uno Lo elige a su libre elección Porque cada uno Hace con su dinero Lo que quiere Yo solamente os lo muestro Y más adelante Haremos un directo Con el juego ¿Vale? Avanzando un poquito más De donde lo hemos dejado Lo dejaremos aquí ¿Vale? Y continuemos a partir de aquí Para ver cómo continúa la cosa En un nuevo directo Del Noel de Mortal Fate Esta semana que viene O sea Con tal de una semanita Más o menos Para hacer Un pequeño directo De Noel de Mortal Fate Para alargar un poco La trama Y que lo veáis un poco mejor Y ahora sí gente Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Un día más conmigo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo en el canal Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta la próxima Chao, chao